Modeles, imagínense que está en Miss Universo, tenemos a la representante de El Salvador de Miss Universo participando desde El Salvador en este 18 de noviembre del año 2023 haciendo historia desde El Salvador para el mundo, nuestra, camine por favor, nuestra representante de Miss El Salvador. ¿Para qué sufriría? ¿Qué tal la experiencia de subir al Boquerón? Ah, sin palabras, viene sin aliento, literal. Y hoy que lo recuerdo, cada vez que vengo a El Salvador digo, voy a llevarme un recuerdo a este país y nunca lo hago. Voy a ver tal vez. Al regresar, solo cosa de comida. ¿Te has fijado? Te llevas un buen recuerdo. Un recuerdo gastronómico, pero vean. Ahí están los colones. ¿Qué dices tú? Que todavía se puede circular, pero no lo permiten. Está habilitado el tarismo que hay, son tres monedas las que circularían. Tener uno de estos era tener billetes en ese entonces. Uno de a diez. No, de a veinticinco. Ah, de a veinticinco. El de a veinticinco, no, digamos el de a cincuenta, ay, el de a cien ya no sé. Y de a doscientos, que fueron los últimos que salieron. Yo te doy de a doscientos. Yo también. Pero ya cuando ya trabajé, vean. Sí. Bueno, muchas gracias amiga. ¿Qué ofrece ella aquí? ¿Has encontrado una serpiente usted? No. Entonces la serpiente no se ha asustado, ¿verdad? Ya sabe que las serpientes se asustan cuando miran a las mujeres. ¿De veras? Sí. Cuando miran a los hombres, ¿no? Ah, de veras. Cuando miran a las mujeres, se asustan porque les pisoteamos la cabeza. Es bíblico. Es de lo que está en el Génesis. Sí. Exactamente. Exacto. Está en el libro del Génesis. Sí, que dice que no vamos. Una mujer te aplastará la cabeza. Sí, vamos a pisotearle la cabeza. Por ahora, ¿nos tienen miedo? Muchas gracias. Y seguimos, bueno, de verdad, ¿no? Hablando en serio, hablando en serio. Miren, aquí. ¿No los he encontrado? Eso no. No, hombre, nosotros buscando los mandamos. Aquí, vean allá abajo. No se le ve el fin a esto. Esto es súper alto, ¿eh? Es un abismo enorme. El volcán de San Salvador. Bueno, como están viendo, el boquerón. Uy, esta vista así está mejor que todas. Fíjense que, así como cansadas, ¿me siento? Queremos decirle que se suscriban. Suscríbanse a nuestro canal Radio Variedades. Dele a la campanita para que YouTube le avise cuando tengamos otro video. Dele me gusta y compártanlo para que otras personas puedan conocernos. Y, por supuesto, conocer nuestro país. A veces ni conocemos ni la mitad. Le cuento que yo primera vez que vengo al boquerón. Y me ha encantado. Has estado en varios volcanes ya a nivel nacional. Pero este, o de primera vez. ¿Nunca has subido al Chaparrastique? No. ¿Al volcán de Isulután? No. ¿A Cerro El Tigre? ¿Ni a Limbo? Ni a Limbo. Y ahí estás en el boquerón. Este es el volcán de San Salvador. Sí. Impresionante. Es como está en el Chaparrastique. Si estuviésemos en la parte... Ah, ¿en cuánto altura? Había que ver. Es lo que allá estaba durmiendo. Es que aquí, por ejemplo, ves la parte de abajo. Donde no... Creo que hasta quizá hay gente que podría bajar a caminar por ahí tranquilamente. Me imagino que hay senderos. Uh-huh. ¿Senderos para llegar hasta ahí? Sí, porque... Ahí sería descender, porque lo que hemos hecho es que hemos subido. Y en el caso del Chaparrastique, al estar así en la parte alta, pues se ve que está el más activo. Hay mucho boom. Hay mucho boom, sí. Y estamos viéndolo desde acá, justamente desde el mirador número uno, donde acá, pues, por supuesto, la gente viene, se sienta un ratito y disfruta del olor a ciprés y toda la variedad también aquí de la flora y la fauna. Y cuando tenemos el permiso de los padres, podemos documentar a los niños. Esta niña dice que quiere hacer un saludo. ¿A quién vas a saludar? A nadie. ¿A nadie? ¿Por qué? Eh, porque haces tantas cañas, que ni un saludo que le dieron, ¿ves? A mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Nicolás Alfredo. ¿Estás seguro que te está viendo? Sí. ¿Estás seguro que es tu papá? Sí, sí. No, sí, qué mal chiste. Esta señora se ve enojar. Gaby. Bueno, y usted aquí en medio que quiere saludar. Aquí nos encontramos, vean, observando. Aquí estamos viendo. Desde la segunda vista que visitamos. Muchas gracias, amigas. Queremos agradecer a las personas que participan. Ahí me la mandan todas. Aquí siga, modele. Imagínense que está en Miss Universo. Tenemos a la representante de El Salvador, de Miss Universo, participando desde El Salvador en este 18 de noviembre del año 2023, haciendo historia desde El Salvador para el mundo. Nuestra, camine por favor, nuestra representante de Miss El Salvador. Tras de cámara, nuestros productores y coordinadores del blog de Radio Variedades coordinando todo. Nos encontramos acá en El Boquerón y aquí está Marvin de Díaz con la coordinación. ¿Le habla de Tigo? Hola, le habla de Tigo. Mire, fíjate que le tenemos una promoción. No sé si tiene una promoción con nosotros usted. No, hombre, le habla después de Charly. ¿Por dónde está usted? Estamos perdidos, diga. Aquí en la línea recta de los miradores, Eva. Aquí lo estoy oyendo. Y yo, él me contestó, ¿verdad? Ahorita no vamos a querer. No quiero proteger el nombre, ve bien. Y vean, vean, vean todo esto. Qué bonito, estamos viendo. Este es un volcán. No quiero protegerse. P Anda, tiendo un volcán. ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias!